Está con nosotros Liliana Cino, ella es contadora y nos va a acompañar en esta mañana. ¿Cómo estás Lili? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo va? ¿Sos Lili o Liliana? Yo te conozco por Lili. Liliana. Ahí está, Liliana Cino, contadora. Bueno, pero hay gente que se llama Lili de nombre. Ah, no sabía. Sí, conozco chicas que llaman Lili. Por eso le pregunto, porque yo la conozco por Lili. Digo, de vez, capaz que... Yo sabía que había quien se llamaba una así. Sí, 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 Lili como nombre, en serio. Así que bueno. Bueno, ¿cómo estás Liliana? Bien. Muy bien. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es el monotributo? Bueno, a ver. El monotributo es un régimen simplificado para pequeños contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Es todas aquellas personas que no están en relación de dependencia y que van o a prestar un servicio o van a hacer alguna actividad, sea de venta, por ejemplo en los comercios, siempre que se mantengan dentro de un régimen, dentro de una facturación no muy alta. Por eso es pequeños contribuyentes. Este régimen simplificado lo que hace es que no tiene tantas exigencias como una empresa o una sociedad y lo que tiene es que tiene un monto fijo que se paga mensualmente. Este importe fijo implica que toda aquella gente que se adhiere al monotributo va a tener con ese monto fijo acceso, o sea, va a estar pagando una parte previsional que es lo que es el aporte jubilatorio y la obra social y una parte impositiva. Esta parte impositiva engloba lo que serían ganancias e IVA para todas las personas que están en el régimen general, es decir, todos aquellos que están inscriptos en el IVA. Entonces, bueno, tienen un importe fijo, mientras tanto el gobierno no aumenta ese importe, pero uno sabe que generalmente por un año se va a mantener el mismo importe. Tienen acceso a la obra social, como ustedes decían hoy, y pueden tener adherentes, sean los hijos, los cónyuges, los pueden tener como adherentes dentro de las obras sociales, pagando obviamente un adicional por cada integrante. Y cuando hablamos de pequeños montos de facturación, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el límite? Mirá, en el monotributo se diferencia todo aquello que, o sea, todas aquellas personas que se van a dedicar a la locación y prestación de servicios y todas aquellas personas que van a hacer venta de cosas muebles. El monotributo se divide en categorías que va desde la A hasta la K. Todo lo que es para prestaciones de servicio es de la A hasta la H. De la A hasta la H. Eso va desde los más o menos 131 mil pesos hasta un millón 100 mil. ¿Anuales? Anuales. Siempre el monotributo se toma anual, no mensual. Esto hace que la facturación, ¿por qué? Claro. Porque un profesional hay meses que puede facturar 5 mil, otros puede facturar 100 mil, otros 20 mil, y en realidad se toma por periodos anuales. Para todos aquellos que hacen venta de cosas muebles, se le agregan un par de categorías más y se va hasta un millón 726 mil, siempre anuales. Para categorizarse dentro del monotributo, no solo va el tema de la facturación, sino también se tiene en cuenta los alquileres que se pagan, también siempre son montos anuales. Los alquileres que se pagan, si es que se necesita un local para realizar la actividad y la electricidad consumida. Eso es para encasillarme dentro de una categoría, si soy un local, tengo un local. Exacto, si tenés un local. Para ingresar dentro... ¿Y por qué la electricidad, perdón, sabés? Son parámetros. En principio, yo creo que por ahí no es mucho, la electricidad es como que no es un elemento que te va a determinar si vas a facturar más o menos. Claro. Pero hay en muchos lugares, por ejemplo en comercio, que la electricidad sí puede variar en cuanto a cuántos aire acondicionado tenés, cuántas heladeras tenés. Estaba pensando en eso, en las heladeras también. Claro. También determina el volumen de venta que podés tener o de oferta. Exacto. En un estudio donde uno va a prestar un servicio, la electricidad no va a influir casi en nada. También los metros cuadrados donde uno va a desarrollar la actividad. Hay exenciones, por ejemplo, los gimnasios no se tienen en cuenta los metros cuadrados porque obviamente el espacio que necesita un gimnasio para prestar el servicio no es lo mismo para el que necesita un estudio contable o un estudio de abogado o un kinesiólogo. No es lo mismo. Entonces hay determinadas exenciones. Pero sobre todo se basa en lo que es la electricidad y lo que es el tema de los alquileres. Claro. Que eso es importante porque con el valor de los alquileres, por ahí muchas personas se tienen que salir del monotributo por lo elevado que son los alquileres en este momento. Cuando uno ingresa al monotributo y presta un servicio, bueno, tenés que pagar monotributo, estás en AFIP y demás. Sí. Nunca pensamos en los impuestos provinciales y municipales que también hay que pagar. O sea, que no es solamente el monotributo. No, no, no. Porque ahí no está incluido lo provincial y lo municipal. No, no, el monotributo solamente está incluido el tema a nivel nacional. O sea, lo que es la parte previsional, que es jubilación, como les decía hoy, y obras sociales, lo que es lo impositivo pero a nivel nacional. Depende de las actividades, también hay que inscribirse en ATER, sea profesiones liberales, sea ingresos brutos, depende de la actividad que uno va a hacer y también el tema de la municipalidad. O sea, serían los tres impuestos base los que hay que tener en cuenta. Quien tiene un local con atención al público se va a tener que se inscribir en municipalidad. Hay muchas otras actividades que no. Pero sí, son impuestos que hay que tener en cuenta. Sí, son una serie de gastos fijos que también tiene aquel que lleva adentro de un emprendimiento donde hay una imprevisibilidad, ¿es correcto? Es decir, el monotributista no sabe muy bien a partir de la facturación que puede tener, depende de los periodos, hay meses donde le va mejor, pero hay una serie de gastos fijos que tiene que afrontar. Y lo decíamos, es un sector que está creciendo cada vez más. ¿Esto tiene que ver con que hay mayor exigencia por parte del Estado en cuanto a aquellos que desarrollan actividades? ¿Hay cada vez más gente que está trabajando por su cuenta? ¿Hay cada vez menos empleados en relación de dependencia? ¿Cuál es tu visión a partir del trabajo que hace en el campo? Yo creo que la adherencia al monotributo para la gente es más barato. Es más barato, tiene menos exigencias y generalmente en este momento casi todos dependen de un contador por la gran cantidad de impuestos y de cosas que hay que tener en cuenta para desarrollar una actividad. Entonces, el monotributo es lo más barato. Una persona que entra dentro del régimen general, donde se tiene que inscribir en IVA, donde tiene que inscribirse en ganancias, donde entra bienes personales, ni hablar si es una sociedad donde ya hay que hacer balance, hay que hacer otro tipo de cosas, es más caro porque el trabajo como contador no es lo mismo cuando hay muchas más cosas para liquidar y demás. El monotributista se puede manejar solo. Ahora todo es online, entonces por ahí la gente que más o menos tiene acceso o se anima preguntando después puede seguir solo. Hay pasos, y hay guías que te van a ayudar. Exacto, hay guías, hay guías. Aparte si uno se acerca a lo que es la FIBO, lo que es... Sí, el mismo personal. A ti el mismo personal te va guiando, uno baja unas aplicaciones y directamente es como que es más fácil, más barato, y uno sabe que tiene una cuota o dos cuotas mensuales y ya está. Está explotando el mensajero con un montón de mensajes. Dice, el monotributo tendría que ser que cuanto más pagás te jubilás con una jubilación más acomodada. Y no como es que pagues. En la categoría que pagues te jubilás con la mínima, es lo que dice Claudia. ¿Vos pagás la mínima o el máximo de la categoría? ¿Te jubilás con...? Sí, sí, es lo que tiene. La parte de monotributo se paga... En realidad en monotributo todo se paga menos que el resto. Entonces, la obra sucia... ¿El que tiene la empresa? En el régimen general donde ya se tiene que inscribir en IVA, donde tienen que pagar autónomos. El régimen general quiere decir que uno entra en un régimen donde te tenés que inscribir en autónomo. Autónomo es solamente la parte previsional, es la parte jubilatoria. Y ahí va muy relacionado con el tema de los ingresos, los ingresos que uno va a percibir. Se paga más y en principio se va a tener una jubilación menor. Mayor, perdón. En principio no se sabe mucho, pero en el monotributo sí la jubilación es menor. Hagamos una suposición. El conjunto de la gente gana mil pesos. Yo tengo una empresa donde me entran 10 mil pesos por mes. En el régimen que acabás de decir vos, por esos 10 mil pesos yo tengo que pagar IVA, que es el 21%, y tengo que pagar ganancias. Y vas a estar, claro, anualmente vas a tener que hacer declaraciones de juradas de ganancias, donde sí o sí vas a tener que pagar y tenés, bueno, un montón de exigencias más. Por eso el monotributo te da la mínima cuando te jubilás. Uno termina siendo socio del Estado sin querer. Claro, siempre. Entonces, toda aquella persona que va a iniciar una actividad, que no sabe cuánto va a ganar, que no sabe lo que va a pasar, ¿qué hace? Ingresa por el monotributo en una categoría ni tan baja ni tan alta y sabe que tiene medianamente las cosas en regla. O sea, es más fácil tener, tiene menos exigencias, no hay tantas declaraciones juradas, no hay tantas presentaciones, no están tan ligados a lo que es el contador que a su vez le tiene que pagar también al contador. Claro, claro. Entonces, es otro gasto más. Ahora, hola, ¿le podés preguntar si haciéndote monotributista social me sacan la asignación universal y dónde tendría que hacerla? El tema del monotributo social, ese monotributo se hace en un organismo provincial y sí, ya tiene otro régimen, es distinto, se paga solamente la porción de la parte jubilatoria, no se paga la obra social, no se paga la parte impositiva. ¿Puede perder la asignación universal por hijo? ¿Siendo monotributista? ¿Solo va a terminar la C seguramente? Yo creería que no. Igualmente, para todos los temas estos que no son tan... que es lo general, es preferible preguntar. Porque siempre hay un montón de requisitos donde uno no cumple, uno pierde todo. Entonces, es preferible preguntarlo. Buen día, yo tengo el monotributo social y con eso no podés adquirir nada. Cuando voy a comprar en algún comercio, ¿por qué? pregunta Fabiana. Justamente porque el monotributo social se paga menos, entonces hay menos posibilidades de hacer un montón de cosas. Este monotributo social es solamente para la parte jubilatoria. Para que te den un crédito, para que te den una tarjeta de crédito, para nada. No, 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 no. Que se olvide en esa... Y fíjate, ¿no? Para créditos, para bancos, es más, siendo del monotributo, ya hay muchas limitaciones también en cuanto a créditos bancarios... Sí, el monotributo para el monotributista no puede acceder a un crédito. Exacto, exacto. Hasta para comprar, depende qué actividad hay. Al ser monotributo, siempre qué es lo que piden, cuál es, este... dónde está categorizado. Y uno tiene un monotributo una de las categorías más bajas y no. Buen día, soy monotributista social, el más bajo, y me dieron de baja en Osecac. Fui a que me den el alta, me la dieron, pero la obra social Osecac no me quiere reincorporar de vuelta. Fíjense, y de ahí me mandaron a desarrollo social y vueltas y vueltas nomás. No saben dónde mandarme. Sé que... qué ley sí o sí me tienen que aceptar en la obra social Osecac. Y otra cosa, ¿se puede tener posne teniendo el monotributo más bajo? Hay varias cuestiones. A ver, hay varias cuestiones. Las obras sociales que tienen que aceptar al monotributo social también. Lo que pasa es que el monotributo social justamente no se está pagando obra social. El monotributo social se paga solamente la parte previsional. La jubilación. La jubilación. Para que entendamos. Con respecto a las obras sociales, el monotributo, se paga dentro del monotributo lo que es la obra social. Todo aquel que se adhiere tiene un listado de la superintendencia de seguridad social, de servicios sociales, donde hay un montón de obras sociales que tienen la obligación de aceptar a los monotributistas. Las únicas obras sociales que no están es el PAMI y todas aquellas obras sociales que estén en crisis. Que eso están nomencladas, que están en crisis y entonces no aceptan más adherentes. Es el caso, perdón, de Osecac. Claro. Osecac lo que dice es estamos al límite de monotributistas. No podemos sostenerlo más con monotributistas. ¿Qué pasa? Que no todas las obras sociales aceptan monotributistas. ¿Por qué? Porque lo que paga el monotributista es mucho menor a lo que paga el resto. O sea, las obras sociales indican... Pero la ley los obliga. La ley los obliga. ¿Qué es lo que pasa? Una regulación de obras sociales y prepagas. Entonces, por ejemplo, hay monotributistas que pueden adherirse a obras sociales prepagas que son privadas. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso la gente tiene que preguntar bien al adherirse. Si los adhieren, si los toman, pero con una prestación básica. ¿Qué quiere decir? Que esta gente no va a acceder a todos los beneficios que tiene esa prepaga privada. Para acceder a todos esos beneficios, ¿qué hacen? Los toman con el monotributo y ese monto de monotributo sirve solamente para la prestación básica y si quieren acceder al resto se paga un extra que cobra la obra social. Un poco seguro que se llaman ellos. Exacto. Que lo iguala a cualquier otra persona que va a adherirse a la obra social. Hola chicos, yo estoy pagando un acuerdo con la AFIP pero necesito hacer otro porque hay meses que no pagué. ¿Se puede hacer? Dice David. ¿Debo estar como en un plan de pago? Hay en un plan de pago. La AFIP tiene desde hace un tiempo es como que cataloga a los contribuyentes depende con la capacidad de cada uno cuántos planes puede hacer. O sea, no es que uno pueda hacer 10 planes y cada uno tiene asignado una cantidad de planes. Los planes de AFIP al no pagar 3 cuotas se caen. Si se pueden volver a rever esas cuotas y volver a pagarlas hay una forma de hacerlo Liliana 3 cuotas consecutivas 3 cuotas consecutivas que no se paguen el plan cae. Si se puede volver a hacer otra vez ese plan hay formas de que esas cuotas que se cayeron dependen del tiempo que uno los puede los puede volver a pagar se puede volver a hacer eso sí hay que entrar a la página y verlo. Quedó pendiente ¿con un monotributo social se puede tener un postnet? ¿Se puede tramitar? No no tampoco justamente por este tema el monotributo social exacto para que puedas tener un postnet tenés que tener una tenés que haber tenido o sea tenés que haber dicho bueno yo estoy en tal categoría porque supongo que voy a ingresar tanta cantidad de plata entonces ahí vas a estar pagando del monotributo esa parte impositiva que tiene si vos estás en el monotributo social y no estás pagando esa parte impositiva entonces los bancos entienden que no vas a tener ingresos en principio deberían deberían tomarlos igual porque bueno si uno tiene un postnet es porque va a ser porque va a tener ingresos y después uno se puede cambiar de monotributo se puede cambiar de categoría para arriba para abajo eso no hay ningún problema pero bueno los bancos con el tema de los monotributistas están bastante cerrados el monotributo aumentó un 28,48% ahora para este año para 2019 exacto para el 2019 ¿cómo sale ese aumento? ¿se firma un decreto? ¿quién dice a qué aumentar el monotributo? lo dice la AFIP a través de resoluciones lo que hace que no solo mueve el aumento del monotributo o sea el aumento final que cada persona paga sino que también sube el tema de los ingresos entonces si el año pasado la categoría tenía ingresos era todo aquel que tenía ingresos gasta 100.000 pesos anuales estaba en la categoría le aplica ese porcentaje a partir del 2019 esa categoría puede tener ingresos hasta 131.000 pesos entonces es como que mueve todo hubo mucho tiempo en el cual el piso de ingresos no se tocaba entonces la gente tenía que ir saltando de una categoría a otra pagando más pero en realidad estaba ingresando lo mismo la famosa recategorización exacto la famosa recategorización hola quiero saber si teniendo monotributo se puede renunciar a la obra social porque yo tengo monotributo por un plan social y las obras sociales no cubren nada todo tenés que pagar y encima si te hacen atender en el hospital público no te dan ni un remedio tenés que comprar el medicamento que te mandan es complejo como monotributista porque en realidad cuando uno se va a adherir al monotributo en realidad antes en un principio vos tenías la posibilidad de pagar la parte impositiva de la jubilatoria y optar o no por la obra social ahora a partir de hace de un par de años esa opción no se da y todo aquel que se adhiere ya la parte jubilatoria va ligada a la obra social entonces tenés que pagar todo no podés elegir no podés elegir salvo los profesionales o aquellos que estén aportando una caja previsional si lo podés hacer hay una opción al adherirse al monotributo que uno pone que tiene una obra social previsional hay que poner el número hay que poner todos los datos de esa obra social para que lo tome si no al inscribirte te toma todo y estás pagando una obra social ¿se puede ser empleado en relación de dependencia y monotributista? si se puede se pueden tener las dos cosas se pueden tener las dos cosas y en ese caso como monotributista ¿se puede obviar el pago previsional de obra social teniendo en cuenta que ya el descuento corre como empleado en relación de dependencia? no ese es el tema ese es el tema que pagás los dos pagás los dos en un principio perdón pero la jubilación no va a ser doble debería hacerlo porque la persona en relación de dependencia está pagando su su jubilación sus aportes y a su vez los paga o sea que habría que hacer una revisión y hay uno está pagando más jubilación sí, sí, sí ese es un reclamo cuando llegue la hora de jubilar te buscate una web previsional y te lo vemos que puedas hacer un par de años miráte que vas a decir ha sido muy amable muchas gracias muchas gracias muy amable muy amable gracias a ustedes por acá por acá este es el camino del instinto no me a mi mami gusta siempre cantar vivir la vida que más